Brock Lesnar y Roman Reigns han sido dos de los luchadores más dominantes durante los últimos años en WWE. Ambos han tenido reinados muy longevos como campeones de la WWE y con el título universal, y en el proceso se enfrentaron en varias ocasiones tanto en luchas individuales como en combates con otros competidores involucrados. En el episodio de hoy de esta serie, repasaremos la enemistad entre la bestia encarnada y el jefe tribal, desde sus comienzos en 2015 hasta su último enfrentamiento en 2022, un feudo que abarcó un total de 7 años y que contó con varios altibajos y cambios de personaje de los dos luchadores, de modo que aquí les traigo la rivalidad entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Comencemos. Tras terminar con la icónica racha de Undertaker en WrestleMania 30, en lo que fue probablemente el resultado más inesperado de todos los tiempos, Brock Lesnar sería impulsado como una máquina de luchar prácticamente imparable, un monstruo que repartía suplexes a sus oponentes, algo que comprobaría John Cena en SummerSlam cuando la bestia encarnada le arrebató el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Por otro lado, Roman Reigns estaba recibiendo un impulso desmedido y muy criticado por los fanáticos para convertirse en la nueva cara de la empresa, y pese a que fracasó en todas sus oportunidades titulares a lo largo de 2014 y a que recibía los abucheos de la multitud, sería el ganador de la batalla real de 2015, continuando con su push infinito. En ese mismo paque por ver, Lesnar defendería con éxito el campeonato mundial peso pesado de la WWE ante John Cena y Seth Rollins, en una de las mejores triples amenazas de todos los tiempos, mientras que Roman retuvo su derecho a obtener una lucha titular en WrestleMania en Fastlane, derrotando a Daniel Bryan, por lo que el evento principal de la edición 31 de la vitrina de los inmortales sería Brock Lesnar contra Roman Reigns por primera vez en la historia. En el show de shows, ambos hombres ofrecerían uno de los mejores eventos principales que se han visto en WrestleMania, una lucha muy intensa y física, que terminaría convirtiéndose en una absoluta carnicería, en la cual para sorpresa de todo el mundo, ninguno de los dos saldría del evento con el oro en su cintura. Durante los instantes finales del encuentro, Seth Rollins canjearía su maletín de dinero en el banco convirtiendo la lucha en una triple amenaza, dejando unos últimos minutos repletos de emoción hasta que finalmente tras una gran secuencia, el arquitecto ejecutó su Curve Stomp sobre Reigns, para capturar el campeonato mundial protagonizando uno de los mejores finales en la historia de WrestleMania y el mejor canjeo del maletín de dinero en el banco que se ha visto jamás, el cual sería bautizado como el robo del siglo. Lesnar y Reigns no volverían a encontrarse hasta aproximadamente un año después. El perro mayor fue capaz de capturar el campeonato de la WWE hasta en dos ocasiones, sin embargo lo perdería una vez más en Royal Rumble, ya que durante la batalla real su título estaría en juego, siendo el ganador y nuevo campeón mundial triple H. En Fastlane 2016 se disputaría una triple amenaza entre Roman Reigns, Dean Ambrose y Brock Lesnar para convertirse en el aspirante número uno al campeonato peso pesado de la WWE en WrestleMania 32, un encuentro del que el perro mayor saldría victorioso, tras deshacerse primero de la bestia encarnada y posteriormente cubriendo a su excompañero en The Shield. Reigns sería capaz de derrotar al asesino cerebral en el magno evento, capturando su tercer campeonato de la WWE, sin embargo su reinado tan solo duraría 77 días antes de perder el título ante Seth Rollins en Money in the Bank. Con la creación del título universal, la enemistad se trasladaría a este nuevo campeonato, con Lesnar derrotando a Goldberg en WrestleMania 33 para comenzar un histórico reinado de 504 días como campeón universal, durante el cual se enfrentaría ante el perro mayor hasta en 4 ocasiones. La primera de ellas llegó en SummerSlam 2017, donde ambos competirían en una batalla fatal de 4 con el título en juego, en la que también estarían involucrados Braun Strowman y Samoa Joe, y en la cual Brock Lesnar llevó a cabo la defensa titular, realizando la cuenta de 3 precisamente ante Roman Reigns. La segunda lucha titular se realizó en WrestleMania 34, en esta ocasión de manera individual como una revancha de lo sucedido 3 años antes en la edición número 31, sin embargo este encuentro sería decepcionante y no estaría a la altura del primer enfrentamiento entre ambos, con la bestia encarnada consiguiendo una sorprendente victoria. La rivalidad continuaría y llegaría hasta Greatest Royal Rumble, donde ambos se enfrentarían dentro de una jaula de acero y Lesnar retendría nuevamente el campeonato después de que una de las paredes de la estructura se rompiera tras una lanza del perro mayor. Finalmente el feudo llegaría a su fin en SummerSlam. Lesnar y Reigns lucharían entre sí una vez más, pero en esta ocasión el ex miembro de The Shield saldría victorioso, finalizando el longevo reinado de la bestia encarnada como campeón universal. En Hell in a Cell, Braun Strowman utilizaría su maletín de dinero en el banco para disputar una lucha programada ante Roman Reigns dentro de la celda infernal, y en una de las conclusiones más desastrosas que la empresa ha producido jamás, Brock Lesnar interrumpiría la lucha atacando a ambos competidores, finalizando el encuentro sin resultado. Cuando el reinado del perro mayor llegó a los 64 días, Reigns anunciaría durante un episodio de Monday Night Raw que se veía forzada a dejar vacante el campeonato universal debido a una leucemia, y el nuevo campeón se determinó en Crown Jewel, en un combate entre Braun Strowman y Brock Lesnar, con este último siendo el ganador y convirtiéndose en el primer hombre en ser dos veces campeón universal. El perro mayor finalmente se recuperó de su enfermedad y realizó su regreso, consiguiendo logros importantes durante los años posteriores. Sin embargo, en el otro extremo, el título universal perdía prestigio a una velocidad muy elevada, especialmente tras la victoria de Goldberg sobre The Fiend en Super Showdown 2020, pero afortunadamente esta situación sería revertida poco tiempo después. Tras cuatro meses alejado de los cuadriláteros, Roman Reigns hizo su regreso durante Summer Slam, en lo que sería el comienzo de su nuevo gimmick como jefe tribal atacando a Braun Strowman y The Fiend, y pocos días después Reigns derrotaría a sus dos oponentes en Payback, capturando el título universal y comenzando su inmortal reinado. La cabeza de la mesa superaría a las mayores superestrellas de la WWE de manera incontestable, nombres como Edge, Daniel Bryan, Kevin Owens o Cesaro, pero la prueba final para demostrar que estaba destinado a la grandeza llegaría en Summer Slam 2021, donde defendería el oro ante John Cena. En el evento más caliente del verano, el jefe tribal vencería al marine de forma limpia. Sin embargo, tras la conclusión de la lucha, Brock Lesnar daría su regreso confrontando al nuevo gimmick de Reigns, por lo que se organizaría un encuentro entre ambos para Crown Jewel, en el cual Reigns fue capaz de llevar a cabo una nueva defensa titular con la ayuda de los usos. Probablemente esta época sea en la que más se desarrolló y se potenció la rivalidad entre ambos luchadores, con Lesnar teniendo que enfrentarse ante la nueva facción liderada por su gran oponente, The Bloodline, y con Paul Heyman de por medio. Para Day One se pactó un encuentro entre Roman Reigns y Brock Lesnar por el título universal. Sin embargo, debido a que Roman no pudo formar parte del pague por ver, la bestia encarnada sería añadida a la lucha por el campeonato de la WWE, donde también competirían Big E, Seth Rollins, Kevin Owens y Bobby Lashley, saliendo Lesnar del evento como el nuevo campeón. En Royal Rumble 2022, Roman Reigns retendría su campeonato universal por descalificación ante Seth Rollins, y más tarde esa misma noche interfirió en la lucha por el título de la WWE entre Brock Lesnar y Bobby Lashley, costándole a la bestia encarnada el campeonato mundial. Sin embargo, el propio Lesnar ganaría la batalla real pocos minutos después. En Elimination Chamber, el jefe tribal retuvo una vez más el título universal ante Goldberg, mientras que Lesnar capturó el de la WWE tras salir victorioso de la cámara de eliminación imponiéndose ante Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Matt Riddle y AJ Styles, por lo que el evento principal de la noche 2 de WrestleMania 38 fue revelado como un encuentro entre Lesnar y Reigns en el que ambos campeonatos estarían en juego. Y en el que el ganador se lo llevaba todo. El choque fue promocionado como una lucha épica, el mayor combate en toda la historia de WrestleMania. Sin embargo, no cumplió del todo con las expectativas y decepcionó a la gran mayoría de fanáticos. Pese a que Reigns lograría otra victoria que agrandó su legado, convirtiéndose en doble campeón mundial tras derrotar a la bestia encarnada y ser reconocido como el campeón indiscutible de WWE, unificando ambos títulos. Por último, el capítulo final de este feudo llegó en verano de 2022. Brock Lesnar realizaría un nuevo regreso durante un episodio de SmackDown, y la rivalidad desembocó en un combate celebrado en SummerSlam bajo la estipulación de Último Hombre en Pie, donde los dos luchadores ofrecerían el mejor encuentro de toda su enemistad. Una batalla en la que incluso el cuadrilátero fue destrozado, y en la que finalmente el jefe tribal saldría victorioso de nuevo con la ayuda del linaje, reteniendo ambos campeonatos. Tras esto, Roman Reigns presentaría un nuevo diseño del título unificado y mantendría su reinado hasta la edición número 40 de WrestleMania, donde lo perdería ante Cody Rhodes, mientras que Brock Lesnar sería despedido de la empresa después de que se hiciera público un escándalo del que formaba parte junto a Vince McMahon, por lo que probablemente nunca vuelva a competir en la WWE, y esa lucha en SummerSlam sea la última vez en la que veamos a Roman Reigns y Brock Lesnar enfrentarse entre sí. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue la rivalidad que enfrentó a Brock Lesnar y Roman Reigns desde el año 2015 hasta 2022. A lo largo de estos 7 años, ambos hombres han protagonizado encuentros memorables, tanto de manera individual como en luchas con más participantes. Sin embargo, también han ofrecido combates muy decepcionantes. Aún así, lo que es innegable es que fue un feudo muy importante para la WWE y que ayudó a solidificar a Roman Reigns como uno de los luchadores más dominantes de su generación. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen en las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.